¿Cómo andan todo el mundo? Estamos con Planeta de la Lógico desde el stand de Audient, en el NAM 2020. Un stand que está hermoso puesto y están promocionando o presentando dos productos nuevos. Uno de ellos lo tengo yo en la mano, que es la EVO 4. También tenemos la EVO 8, que ya se las voy a pasar a mostrar. Son interfaces nuevas que estaba presentando Audient y que realmente son increíbles. ¿Por qué? Por muchísimas razones de las cuales vamos a hablar en este video. Como primera razón les podemos explicar que es una placa hermosa a la vista, que tiene un lindo peso. Esto lo pones en tu escritorio y no tenés problema de que se te mueva porque los cables tiran de un lado para el otro. Vas a tener en el caso de esta placa dos entradas y dos salidas para tus monitores. USB 3.0. ¿Vos vas a decir dónde alimento la placa? ¿No tengo entrada para transformador? No, por el USB directamente vas a hacer absolutamente toda la alimentación. Y alimentación no solamente de la placa, sino que también del Phantom Power de los dos canales. Acá tenés dos canales, uno y dos. El Phantom Power es activable con este botón de manera independiente por canal. Lo podés tener en uno, en el otro o en ambos a la vez. Y todo eso solamente con alimentación Phantom Power. Si, salida para los dos monitores, entrada para los dos micrófonos o línea. Esta placa tiene como una característica fundamental el control digital. Estamos hablando de la calidad de audio por la cual se conoce Audient, que es altísima. Si, súper calidad de audio. Ideal, la usan muchos estudios de grabación. En Argentina se está vendiendo impresionante porque suenan increíbles, funcionan increíbles. La verdad, te facilitan mucho el trabajo. Y todas estas placas, las Evo, tanto la 4 como la 8, que se las voy a mostrar en un rato, te van a facilitar todavía mucho más el trabajo. Y, además, te van a bajar el precio. Estamos hablando de una nueva gana de interfaces con un precio más accesible para así poder ampliar el mercado. Ideal para músicos, pero también ideal para youtubers. Ideal para gente que hace podcast. Ideal para alguien que necesita llevar la placa consigo y no tener que, por eso, necesitar de mucho lugar o tener que andar cargando mucho peso. Esta placa es tu opción ideal. El potenciómetro de volumen es increíble. La verdad, se siente muy bien. Es como un potenciómetro por pasos. Muy livianito que lo tocas y está bárbaro. Tienes la sensación metálica. Acá vas a ver un botón verde que sí, que es una característica de las principales que tiene esta placa. Que, obviamente, a diferencia de las placas anteriores de Audient, es una placa que tiene control digital. El botón verde este te permite ajustar increíblemente la ganancia de los canales 1 y 2 de manera automática. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos no sabes mucho de música, no sabes mucho de interfaces, o simplemente querés hacer una grabación rápida sin preocuparte por si el micrófono está en fase, si tenés algún problema de volumen, ajustar señales, etcétera, simplemente seleccionás el canal que querés usar luego apretás el botón verde que es para activar la sensibilidad automática del preamplificador en cuestión. Empezás a hablar o empezás a tocar tu instrumento si estás conectado por la entrada de instrumento que, por cierto, la tenemos en el panel frontal. Sí, del lado derecho en este momento. Del lado izquierdo tenemos la salida para auriculares. Básicamente la placa empieza a escuchar lo que vos hacés, llámese con la voz o con la guitarra o el bajo o el teclado o lo que sea y ajusta los niveles de manera perfecta, de manera automática, sin generarte ningún problema. Todos 10 puntos, no perdés tiempo y estás grabando en un segundo con la calidad que todo el mundo conoce de Audi. Bien, tened en cuenta que las salidas de auriculares y la entrada JFET, sí, la entrada de inyección directa JFET son las mismas que Audi utiliza en sus placas ID.4, ID.14, ID.22 e ID.44. Si hablamos de las entradas estas, obviamente, que es para entrar a los preamplificadores, los preamplificadores que incluyen las placas Evo son diferentes a los que traen las placas o la línea de placas ID. ¿Esto quiere decir que sean mejores o peores? No. Son más o menos la misma calidad, lo que cambia es el color. Podríamos decir que los preamplificadores de las Evo, tanto la 4 como la 8, son mucho más transparentes que los preamplificadores de la línea ID, que tienen más color, pero ese color es algo que a la gente le encanta. Con lo cual, si querés una placa donde los preamplificadores tengan un color hermoso, anda con las ID. Si buscás un preamplificador súper, pero súper transparente, las Evo te dan esa opción. Y acá les decía que les iba a mostrar la otra placa, que es la Evo 8. Como pueden ver, es una placa más grande. ¿Por qué es más grande? Bueno, principalmente porque vas a tener cuatro entradas XLR. Son entradas combinadas directamente, con lo cual tenés cuatro preamplificadores, misma calidad que la placa anterior. Tenés dos salidas, o digamos, dos pares de salidas para monitoreo, lo cual termina siendo súper útil. Obviamente, esto también se alimenta vía USB 3.0. Y tenés Phantom Power en las cuatro entradas, sin ningún problema. Solamente con la alimentación USB. No necesitas usar transformadores grandes, ni nada por el estilo. Todo vía USB. La calidad de audio, calidad de procesamiento, conversión, etc. Es la misma en las dos placas que les estamos mostrando. Y como otra característica, además de tener la misma entrada J-Fed en esta placa, tenés doble salida para conectar dos auriculares y así tener diferentes referencias para los músicos que estén trabajando con esta placa de manera simultánea. Así que, recordá, Audient presenta Evo 4, Evo 8, dos nuevas placas muy revolucionarias, con la típica calidad de Audient, pero mucho más fáciles de usar. En dos minutos las conectás y estás grabando. Para mayor información, podés ingresar a la página de Planeta Analógico y te nos preguntás, muy pronto las vamos a tener disponibles en Argentina a un precio inigualable. Recordá, si te gustó este video, no dejes darnos un me gusta. Te podés suscribir a nuestro canal. Le das a activar las notificaciones para así estar al tanto de todas las novedades que te vamos a seguir mandando, no solamente desde el 2020, sino que desde todas nuestras redes sociales a través del año. Así que, nos vemos muy pronto en otros videos. Desde esta, la convención más grande de instrumentos musicales y audio del mundo. Hasta luego.